El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de República Dominicana versus Nicaragua que corresponde al día de mañana 27 de marzo de este año 2024 en la serie del Caribe Kids, así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Nicaragua lo podrán ver a través del canal 4, mientras que en República Dominicana lo podrán ver a través de Digital 15 así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la próxima jornada donde el equipo de República Dominicana estará jugando contra el equipo de Panamá mientras que el equipo de Nicaragua le corresponde la segunda jornada y estará jugando contra el equipo de México así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao Gracias por ver el video